Bueno, estamos con Tomás Rambert, autor del gol del empate de la Reserva. Bueno, Tommy, hacénos un breve análisis de cómo lo viviste vos personalmente y cómo viste al equipo. Bien, bien, creo que fue un partido con luchados, sabemos lo que es Boca, Boca es un equipo. Lo demostró el camionato pasado con un torneo impresionante, sabíamos que iba a ser un partido cerrado, un partido difícil. Y nada, creo que en el transcurso del partido lo terminamos sufriendo y el empate terminó siendo un poquito de premio al esfuerzo que ponemos los chicos toda la semana y todo el laburo que hacemos para poder sacar estas situaciones adelante. Tommy, arrancaste por la banda izquierda, después te tiraste al centro y fue por donde llegó el gol. ¿Cuál fue el mensaje del técnico? ¿Qué es lo que te pidió cuando ingresaste? No, ingresé con el resultado desfavorable, perdón. Sabíamos que entraba, podía buscarlo, había que picar, tardé demostrarse y agarrar la pelota para tardar de encontrar los espacios que no estábamos teniendo, que no podíamos crear situaciones. Y eso es lo que me pido un poquito, claro, yo siempre, con la confianza de siempre para alentarte y salir a la cancha. ¿Te está tocando entrar desde el banco? ¿Te sentís bien viendo el partido un rato, analizándolos y después explotando algunos espacios con tu velocidad? Sí, obvio. La verdad que siempre desde la posición que me toque, que te da para adelante el grupo, porque todos juntos, si no fuera así no llegaríamos a nada. Obvio que es lindo jugar de jugar, pero desde donde toque trataré de dar lo máximo y apoyarle a todo lo que juega el equipo. Bueno, yo voy con unos comentarios de los hinchas. ¿Te animás algún día a hacer el avioncito? Algún día, siempre me preguntaron, algún día lo haré. Es más de mi viejo, así que yo soy otra cosa, pero algún día lo haré para él. Bueno, perfecto. Gracias, también.